Punto de encuentro En radio.unisar.es Buenos días, Erasmus Student Network es una organización fundada en 1989 en Utrecht, Países Bajos, presente en 35 países europeos, entre ellos España. Se creó para ser un punto de apoyo para los estudiantes que se acogen al programa Erasmus. En Aragón, fue una iniciativa de dos alumnos de la Universidad de Zaragoza, que se fueron de Erasmus en el año 2009. Adrián Sanmiguel Calahora, presidente de Erasmus Student Network, Zaragoza, nos acompaña en el programa de hoy. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Mijal. ¿Cómo surgió Erasmus Student Network en Zaragoza? Como tú muy bien has dicho, fueron dos estudiantes de la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, que se fueron de Erasmus a Bruselas y a Praga, respectivamente. Decirte que allí ambos conocieron a la Erasmus Student Network de sus respectivas ciudades y decidieron, cuando llegaron a Zaragoza, que había un vacío, había algo que debían hacer al respecto para dar más dinamismo a la vida de los estudiantes internacionales en Zaragoza. Entonces decidieron fundar e informarse de cómo constituir una asociación como Erasmus Student Network en la capital aragonesa. ¿Con qué necesidades aguden los alumnos Erasmus a la organización? Pues necesidades muy variadas. La verdad es que cuando tú eres un estudiante, una persona de entre 20 y 24 años, que llega a una ciudad desconocida, pues sobre todo necesitas apoyo tal que te vayan a buscar al aeropuerto o a la estación, que te den indicaciones de cómo buscar piso o incluso que intermedien por ti para evitar abusos por parte de los propietarios de los pisos. Entonces, ¿cosas en las que les ayudamos? Por supuesto, mediante nuestro programa tutor, es decir, todas las personas que colaboran con nosotros, o los coordinadores o incluso la gente de junta, intentamos cubrir esa necesidad. Aparte también de ayudarles en ese aspecto, intentamos ayudarles en todo lo posible con los temas académicos. ¿Qué otros servicios les pueden ofrecer? Sí, por supuesto. Con respecto a los temas académicos, decirte que con el programa tutor que nosotros tenemos, nos encargamos de que estos estudiantes estén cubiertos. Véase en elección de asignaturas, véase en si, por ejemplo, estas personas necesitan apuntes de algún tipo, que los propios tutores sean las personas que les ayuden e intenten subsanar esos problemas. No obstante, quiero decir, somos un equipo, todos vamos a una, y por lo tanto, pese a que cada tutor tenga a una o dos personas asignadas, entre todos intentamos cubrir el problema. Decirte que también, aparte de tema académico, realizamos muchas más actividades. ¿Cuáles son las siguientes actividades que llevará a cabo la organización durante el próximo cuatrimestre? Vamos a estructurar en tres pilares, deportes, cultural y ocio. Con respecto al deporte, comentar que vamos a hacer asiduamente poder ser todas las semanas o una de cada dos partidos de fútbol y de baloncesto para los propios estudiantes internacionales, para fomentar el sentimiento de pertenencia a un equipo y que además ellos puedan establecer nexos de unión con otros estudiantes, ya sean Erasmus, y no sean Erasmus también, estudiantes internacionales como AmeriCampus o incluso estudiantes de cursos de español y también, por supuesto, españoles, dado que queremos que se integren en la comunidad. Eso con respecto a deportes. También, aunque intentemos introducirlos en el clínico social, va a ser algo que más va a depender de ellos que de nosotros. Con respecto al tema cultural, tenemos un equipo de personas muy formadas, todos los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, tanto de la propia Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Historia del Arte o incluso de másteres, tras haber acabado estas carreras, que se encargan de realizar asiduamente visitas guiadas. Visitas que, la verdad, están muy bien porque estas personas las explican con muchísima pasión y les gusta lo que hacen. Por lo tanto, es algo que ayuda a que los estudiantes puedan ver Zaragoza con una mayor facilidad, dado que se les va a explicar todo con el mayor detalle posible. Aparte de eso, también estamos preparando una serie de exposiciones que van a salir más adelante, dado que ahora, por el momento, son únicamente proyectos. Por la parte de actividades culturales, tenemos también un programa Tandem, que es para el intercambio lingüístico entre estudiantes españoles e estudiantes internacionales, para que tanto los estudiantes internacionales puedan aprender español, como los propios españoles tengan la posibilidad de mantener o aprender nuevos idiomas, ya que consideramos que eso es algo que se debería fomentar, porque el mantener un idioma cuando estás fuera de un país en el cual lo has aprendido, la verdad es que es bastante complicado. Por último, en el tema de ocio, mantendremos todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, viajes para estudiantes internacionales, cenas grupales por equipos con los estudiantes Erasmus, y por último también, no lo voy a negar, fiestas. ¿Qué es Erasmus Student Network Card? Tenemos una tarjeta de membresía, mediante la cual todos los estudiantes internacionales, ya no Erasmus únicamente, pese a que el nombre de nuestra asociación se Erasmus Student Network, pueden acceder a descuentos en diversos comercios, en diversos negocios, que están en limítrofes a la propia facultad, al propio campus, e incluso en otras zonas de Zaragoza. Es algo que seguimos elaborando y que adjuntaremos o colgaremos en nuestra página web, para que tengan constancia de todos los sitios en los cuales se pueden beneficiar de estas ofertas. Aparte de eso, también he de decir que en todas nuestras actividades tienen prácticamente entrada gratuita o a muy bajos precios, ya sea, por ejemplo, las actividades, las visitas guiadas, que son gratuitas, el programa también, que indudablemente también es gratuito, no se les cobra nada, por mucho que tengamos nosotros que desembolsar dinero para pagar los materiales, o, por ejemplo, los viajes, en los cuales, por supuesto, siempre tienen descuento. ¿A través de qué medios económicos funciona la organización? ¿Reciben alguna subvención de la universidad? Sí, la verdad es que no nos podemos quejar en absoluto, dado que el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales nos ha apoyado bastante en este aspecto. Nos ha dado una subvención que nos ha permitido el poder pagar materiales para realizar actividades, como anteriormente te he comentado, el programa Tandem, u otro tipo de actividades. Y, además, también hemos tenido el apoyo desde nuestros inicios, prácticamente, con los dos estudiantes que te comenté, que fueron los fundadores de SN Zaragoza, del Vicedecanato de la Facultad de Ciencias, que fue la que nos cedió el despacho en el cual ahora mismo nos encontramos. Aparte, también, siempre, cuando realizamos alguna actividad, dado que los bares obtienen una rentabilidad, vea ser el programa Tandem, por las consumiciones de los estudiantes que están allí y de los propios coordinadores, les pedimos siempre que contribuyan a pagar materiales, impresiones, pegatinas, folios, o cualquier material derivado de esta actividad, dado que consideramos que tiene que ser un beneficio mutuo y no tenemos que estar nosotros siempre poniendo, con el consiguiente desgaste de tanto los coordinadores, como Junta, como cualquier otro miembro que en estas actividades colabore. Y, por último, ¿tienen algún proyecto en común con la Universidad de Zaragoza? Proyecto en común con la Universidad de Zaragoza, estamos pendientes de hacer una exposición fotográfica. Decir que uno de los proyectos más importantes que ahora mismo estamos desarrollando es el programa Tutor, que lo estamos intentando llevar con bastante más oficialidad. He de decir que con una asociación llamada AISEC, que está presente en la Facultad de Economía y se quiere extender a la parte de Ingeniería del CPS, pues AISEC es una organización que se encarga de dar prácticas internacionales a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, pero únicamente por el momento, aunque tengan idea de expandirse más, están cubriendo la Facultad de Economía, tanto de Gran Vía como la de CPS, además también de la Facultad, por así decirlo, tema de Ingeniería. Entonces, estas personas estaban llevando hasta el momento el programa Tutor de la Facultad de Economía. Tras hablar con el vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y hablar con la presidenta de la organización, hemos llegado por mutuo acuerdo a la conclusión de que nosotros que estamos especializados en este sector seríamos los mejores para desarrollar este programa Tutor, dado que tanto por coordinadores como por los tutores que ya tenemos, tenemos un rango de alcance bastante amplio y podemos llegar, yo creo, con bastante facilidad a todos los estudiantes y que tanto los propios tutores como los Erasmus se vean beneficiados de este intercambio. Adrián, le agradecemos su presencia en nuestro programa y le deseamos mucho éxito en este proyecto. Hasta luego. Es todo por hoy, estimados oyentes. Les esperamos la próxima semana con nuevos invitados. ¡Gracias!